¿Cuál es el papel que ha jugado Albert Einstein en la concepción actual que tenemos del universo? Bueno, Einstein solamente fue considerado importante en esa cuestión muchos años después del primer momento que postuló con la relatividad... Bueno, en principio es una relatividad especial, pero en 1917 finalmente logró terminar su gran aporte que yo considero su gran aporte a la parte de astronomía, que es la relatividad general que trata justamente de cómo se ve el universo en larga escala y los efectos relativísticos, que son conocidos ya como relativísticos y en las ecuaciones de Einstein, Einstein propuso una llamada constante cosmológica una constante en medio de sus ecuaciones pero después la echó pero después la puso nuevamente mientras salieron los resultados de observaciones principalmente de Hubble con el telescopio Palomar en América del Norte entonces Einstein era una mente tan brillante, tan poderosa y tan única desde el punto de vista... estaba solitario una cosa que las personas comunes deberían entender es que es ser solitario que es estar solo y en un momento tú miras para tu lado y ves tus amigos pero nadie tiene la concepción del universo de las cosas que tú tienes entonces debe ser una solidión tremenda y tan tremenda que el propio Einstein dudó de sus convicciones eso para mí es una cosa muy bonita porque muestra que Einstein antes de todo era un ser humano hay un resultado que a mí me parece impresionante Einstein produce las ecuaciones del campo gravitacional en el fondo lo que hacen es describir cómo la materia curva el espacio que lo circunda y define la geometría en el fondo del espacio muchas de las soluciones de Einstein son soluciones aproximadas y un físico teórico que además es astrónoma o astrofísico que es Schwarzschild resuelve las ecuaciones para un caso específico que es el de una masa esférica con un cierto radio no vamos a entrar en detalles pero una de las conclusiones es la existencia de los famosos agujeros negros en donde dado determinado radio, dado determinada masa la luz es incapaz de salir del objeto entonces es impresionante cómo un modelo matemático una concepción matemática del universo da respuesta finalmente a un problema esa es una teoría muy bonita porque la primera parte que ha mencionado está hablando de las enanas blancas hay una masa limit que la materia degenerada, por así decir puede obtener un estado que depende básicamente de su masa entonces para una masa más o menos un poco más grande que la masa de nuestro sol esa estrella, esa materia va a colapsar hasta un cierto high limit y va a ser convertido en una enana blanca estable pero lo que pasa es que enseguida si la masa, porque todo tiene que ver con básicamente con la masa inicial de la estrella si la masa de la estrella es un poco más grande que usar tu limit entonces el proceso no termina en una enana blanca un poquito más allá, como tres masas aún no se tiene muy bien el número exacto pero entre tres y cinco masas solares la estrella se va a colapsar hasta llegar a lo que llamamos de estrella de neutrones que es, para tener una idea una estrella de neutrones equivalería a la masa del sol así, como un poco más grande que una pelota de fútbol un poco más grande quizás pero una cosa estúpidamente difícil de comprender y para estrella un poco más masiva de eso ahí si el colapso no se detiene y ahí se genera lo que llamamos de una singularidad en el espacio-tiempo la masa está tan comprimida la densidad, la distorsión del espacio-tiempo como tú mencionaste es tan potente que ni en la luz logra escapar de esos agujeros eso que acabas de decir es importante además que este concepto geométrico es espacio y tiempo no es el concepto antiguo de la mecánica clásica y de la física clásica exactamente son una unidad si, ese rompimiento con las leyes de Newton que posibilitó las teorías de Einstein fueron uno de los grandes momentos de la humanidad porque Einstein no solamente explicó cómo funciona básicamente la mecánica a nivel nuestro de día a día pero lo extendió más allá introduciendo el hecho de que el espacio y el tiempo no son más propiedades invariables invariantes del universo pero lo único invariante en esa historia es la velocidad de la luz y eso tiene implicaciones muy profundas en nuestro entendimiento del universo bueno, esta ha sido una conversación espeluznante impresionante que seguramente continuaremos en el futuro esto, como lo digo, muchas veces no se acaba acá es una discusión y una conversación académica que debe mantenerse quiero agradecerte, Alexander por tu visita en el Club Cuántico e invitar a todos nuestros amigos a nuestro próximo programa en donde tendremos un invitado tan extraordinario como nuestro querido Alexander muchas gracias Marco muchas gracias queridos oyentes ha sido un placer espero que con esa pequeña contribución pequeña actuación nuestra aquí logremos tener elevado un poco de conocimiento un poco del conocimiento que nosotros científicos tenemos pero muchas veces no desafortunadamente no tenemos oportunidad de hacer llegar a la gente entonces me alegro mucho estar aquí presente Marco nuevamente lo felicito por la iniciativa me parece una cosa extraordinaria y ojalá que siga por mucho tiempo muchas gracias muchas gracias a ti adiós